Aquí vienen estos mages ya, con permiso, aquí viene la livian ya, vaya, parate ahí chele, parate ahí Que onda, de donde son ustedes, de donde vienen, andan el dude en la mano Quienes son ustedes pues, apúrense que no tengo tiempo, pues que onda, de donde vienen ustedes Nosotros vamos los de las verduras, a vergo, vas, 3 melones y 4 sandías, te va a tocar la pasada perrito Por si quieres pasar, va, parate con permiso, dijo que aquí yo solo me sirvo, mira, va, vergón, dale, circula a mi perrito Va, y este mages que viene aquí atrás, que onda, y este mages quien es Y usted, parate ahí mages, parate ahí, que onda, ustedes quienes son, nosotros somos los de la leña Ah, vergón, y que más andan, andamos caña también Ah, va, vergón, va, si quieres pasar, hacete un ladito ahí, parate, parate Con permiso, con permiso, y vos ya ves cual es la cubota aquí, va, va, venga, te venga Por ahí, María, dale, circula Gustas a ver que se habrán hecho todos los de la promoción, va, ojo El tiñico, el pollo, el ojo de regalo, el gordo, el chasis de bicicleta, el pelo de alambre, el ladilla de conejo, el pelo de cama de gallina, el chiche de mono, el caremosca, el ceja de pato Pérez, trate, niño No creo que estén más alivianados que yo, mages, man, puta, porque yo sí, valí pija con esta yulexi, man Siete, morrito Y yo la cagué en no haberme ido pa' la usa, man, allá estuviera con el Carlos, con el Chepe, con el, con el chino Allá anduviera alivianado, pero la cagué en quedarme con esta magia tóxica, man Dicen que algunos, por ahí me estaban contando que hay unos que se graduaron, man, de la universidad y ahora son gerentes Y yo la cagué, man, yo me quedé a microbucear, man, puta, por eso estoy como estoy, man No, porque yo, yo segurito que estuviera alivianado, man, si me hubiera ido con aquella viejita que me ofrecía plata, man Pero como uno de bicho es pollo, vao, no ve para adelante El Toño un taller, tiene La, aquella cipota, la, la Kendra, allá trabaja, dicen en el Ips, dicen que le va bien, que hace billetes La Katy un only fan, tiene, puta, alivianados, man, la cagué Y yo que puta, me embolo con una mujer tóxica, con este montón de chimbiristillos Sin pisto, sin trabajo, aquí peinando la gata, valiendo pija, man, tapalomo Que amo, voy a ser tiktoker, mejor Dijen que a esos mages les va bien con las batallas y con los leones que les mandan De ahí pagan los recibos de la luz y del agua, man Vas a salir bailando quizás ahí O si no me voy a ir a ver a donde me voy a zampar Pero que tengo que hacer plata, voy a hacer plata en tiktok No es posible que solo estos cerotes estén alivianando